Hola a todos, hoy hablaremos sobre una novedad muy inesperada. Es que la montaña rusa triple loop llamada Quimera volverá a funcionar luego de estar 12 años operativa en la feria de Chapultepec de México. Pero por qué es inesperada la novedad? Porque en el 2019 Quimera sufrió un desperfecto que terminó con la vida de dos pasajeros y la quita de la concesión a la operadora de desarrollo humano Chapultepec, Sociedad Anónima. Es así que luego de una larga licitación internacional los juegos de la ex operadora están siendo desmantelados y en muchos casos se han puesto a la venta. El comprador de Quimera fue el parque Indiana Beach emplazado sobre un lago en la ciudad de Monticello, Indiana, Estados Unidos. Este parque cambió de manos al principio de 2020 y por la pandemia había retrasado sus anuncios. Los nuevos dueños habían prometido nuevas experiencias clásicas para el parque. Es así que en un comunicado oficial hace días atrás informaron sobre la restauración a nuevo de un pulpo y la llegada de una montaña rusa a Triple Lu, que justamente es la que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Comunicado oficial. El segundo viaje será la sexta montaña rusa del parque, una montaña rusa Triple Lu, diseñada y fabricada por Anton. Esta atracción será completamente recondicionada e instalada a tiempo para el verano de 2021. H Gracias por ver el video.